¡Suscríbete al canal! 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 No sé cuál era. No, presidente, esa entrevista se la hice en marzo o abril, me tomaría cinco minutos darle la fecha exacta, marzo o abril de 1999 en su departamento en Copilco donde estaban sus hijos para la revista Milenio porque usted se iba, terminaba su gestión como presidente del PRD. Y en el equipo de Milenio, en el equipo editorial, saludos a Nacho Rodríguez Reina, saludos en fin a todos los compañeros, desde luego a Federico Arreola, consideramos que había sido un éxito impresionante la manera como bajo la presidencia de López Obrador del PRD habían obtenido las votaciones en las elecciones federales del 97, habían ganado el Distrito Federal, habían ganado Tlaxcala, acababan de ganar Zacatecas y por eso la entrevista y por eso la portada El Hombre que sacó a la izquierda del marasmo, 1999. Por cierto, no fue Jaime Avilés, en paz descanse, quien me presentó con usted. Yo llegué solo como reportero y ahí lo conocí esa noche de 1994, donde por cierto, recordará, asaltaron algunos, llegó uno de sus hermanos, no sé si era Pío o quién, que lo habían asaltado en un cajero electrónico. Usted tenía tos, fumaba, hasta sacamos ahí 50 pesos, 20 pesos para comprar un analgésico que iba a comprar su hermano, pero lo asaltaron en un cajero. En fin, habla, por cierto, uno de sus aplaudidores dice, esa revista que surgió para tratar de competirle a proceso, Humberto, pero con ese sesgo de despectivo, esa revista que surgió para competirle a proceso, luego se convirtió en uno de los diarios más importantes de México y en el sistema de noticias diario más exitoso que ha existido en este país, que es Milenio Televisión. Entonces, para quienes dicen, ah, sí, una revista que salió a competirle a proceso, sí, se llamaba Milenio. Y luego va el tema de la encuesta del 2012 y tiene razón. Por cierto, Líbano Sáenz no tuvo nada que ver. Fue una encuesta que hicimos con GAISA y, en efecto, creo que fue el primer y único ejercicio de un medio de comunicación haciendo un tracking, una encuesta diaria. Y nosotros confiábamos en GAISA, habían hecho excelentes encuestas en las elecciones del 2000 y el 2006. Y sí, todo el tiempo, la cifra que manejamos traía mucho más arriba en intención de voto Enrique Peña Nieto de la que tuvo. Si no mal recuerdo, la encuesta cerró con una ventaja de 15 puntos de Enrique Peña Nieto, pero Enrique Peña Nieto terminó ganando la elección por 7 puntos y por más de 3 millones de votos. Me dijeron, ahí está, el resultado es bueno. Bueno, yo dije, no, nos equivocamos, fallamos, y públicamente, y usted lo recordará, al día siguiente a la elección. Yo lo reconocí y no sólo me disculpé, no por el resultado final, que era correcto, sino porque la diferencia no correspondía a la información que habíamos dado. Y dije, aquí estoy para enfrentar las consecuencias mediáticas, las consecuencias sociales y si las hubiera, las consecuencias legales. Lo dije al día siguiente de la elección. Falló aquella encuesta, lo sigo pensando. Luego, cuando vemos lo que fueron otras encuestas, pues no tanto. Pero está el presidente hablando de lo que se acuerda como se lee. Va ocurriendo. Humberto, ya para salir de este tema. Pues a mí me parece, Ciro, que el jueves cometiste el error de haber sobrevivido a un atentado porque el presidente parece estar furioso ahora contigo y es nuevamente una muy mala noticia porque la atención del presidente, habiendo ocurrido un hecho de esta relevancia bajo su responsabilidad, está ocupado de un hecho delictivo, pero no observando con cercanía, con justicia a la víctima. Está haciéndolo buscando destrozarle la reputación sin referirse nunca con adjetivos, nunca en una disertación purulenta en contra de quienes te han querido asesinar y que muy probablemente han asesinado a otras personas más. Este es el México del dos mil veintidós en que si tú te atreves a sobrevivir a un atentado de estas características, hay de ti, hay de ti porque el presidente estará furioso contigo. A eso ustedes le llaman periodismo, señores. Esas críticas que la verdad ni siquiera tienen sustento y quieren hablar, vean, de esta manera, diciendo que si sobrevive un periodista a un atentado que fue porque lo tratan y lo dicen entre líneas. Mandado a ser. Pobre de ti, pobre de ti. Qué lamentable y qué miserable. En fin. Hasta dónde son capaces de llegar cada vez. Pues yo creo que ya muchos ni se sorprenden, ¿verdad? Pero hay gente que todavía se sorprende de la calaña que son estos personajes. Y se los digo, ¿eh? Ahorita sí muy, muy dolidos y todo. Y como ahorita ya se descubrió y todos lo sabemos y hasta fuera de México que en el sexenio de Felipe Calderón simplemente la seguridad jamás existió porque estaba simple y sencillamente a manos del crimen organizado los ciento ochenta periodistas y más hicieron un pacto de silencio ordenados por Calderón y García Luna y ahí todo era miel sobre hojuelas. Ahí les voy a mostrar el videíto porque también el presidente de la república el día de hoy los exhibió y eso no hay que olvidarlos. Anda muy doliditos ahorita, ¿no? Con una lamentable situación que ocurrió y en la que ellos ni siquiera tienen la certeza pero son muy buenos para atacar. Pues sigue la lloradera de Ciro Gómez Leiva a pesar de que ya anunció que anda de vacaciones. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irmón Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.